Hola amigos de Apple Droid, aquí estamos en el booth de LG y vamos a ver el LG V10 Este es, bueno, el equipo o el buque insignia para este 2016 por parte de LG y como sabemos cuenta con una pantalla 2K de, en este caso, 5.7 pulgadas pero una de las grandes ventajas de este dispositivo es que cuenta con una segunda pantalla en la parte superior ¿Para qué nos sirve esa pantalla? Bueno, vamos a poder, por ejemplo, ver notificaciones y también poder personalizarla con nuestro nombre si así nosotros lo deseamos Su parte trasera, podemos ver, está con una cámara de 16 megapíxeles con un, en este caso, un lente f1.8 lo cual lo hace el lente más luminoso que existe en una cámara de smartphone hasta el momento tenemos, por supuesto, los típicos flash LED y por otro lado, el asistente para el flash láser y por supuesto, los típicos botones traseros que tenemos por parte del LG un diseño, la verdad, que llama bastante la atención es la primera vez que lo tengo, en este caso, en mis manos y es un equipo bastante liviano, mucho más liviano de lo que pensaba y, por supuesto, por primera vez en LG tenemos unos marcos en metal algo que no habíamos visto anteriormente mis primeras impresiones con el equipo bueno, la verdad, se siente muy bien y, por supuesto, algo de lo que todo el mundo habla de este dispositivo es en cuanto a su cámara y, por supuesto, para nosotros como youtubers es bastante interesante que tenemos ahora un modo totalmente manual para el video bueno, acá están demostrando en el booth de LG y, básicamente, qué es lo que pasa con el control manual del micrófono en este caso, para la grabación de audio del LG V10 o sea, pueden, en este caso, elegir hacia qué lado ya sea qué micrófono quieren usar para poder grabar el audio y de esa manera, lograr los mejores resultados en ese sentido de hecho, es el único smartphone que he visto hasta el momento que nos ofrece ese modo totalmente manual y vamos a poder cambiar cosas como, por ejemplo, pueden ver el balance de blancos en este caso, la sensibilidad y toda una serie de opciones directamente del dispositivo así que, si ustedes buscan un dispositivo principalmente pensado para la toma de fotografías el LG V10 es un equipo que, por supuesto, no deben dejar de revisar tenemos un case adicional esta es la funda oficial por parte del LG que, una de las grandes ventajas, como pueden ver tiene en la parte superior la opción para poder ver en este caso, lo que tenemos en pantalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!